chicos yo ahora mismo estoy aquí en ceremonia en mi casa y yo estaba pensando en algo hoy en día hoy en día en la religión tienes que pasar por mil ceremonias mil cosas y mil santos y mil situaciones que te hacen para que la ley esté bien para que tú estés bien y en vez de las personas reunir su dinerito para que se hagan para que se coronen su origen de la guardia para que sean santos como se dice en cuba mira hoy en día primero tiene que recibir guerreros después goyares emanorula que se olocum que si rayamiento que se obtúa que si boron hoy en día un alejo tiene más santo y tiene más poderes y fa que los mismos santeros que tienen 20 y 30 años de santos no entiendo nada más ver loco cuando yo me hice santo cuando yo me coroné ocha y no no fue hace tanto tiempo chico yo me hice yo me hice ocha a mí me hicieron al gallu sin sin tanto santo ni tanta cosa yo no entré al santo ni con colares ni con guerrero digo antes de yo hacerme santo antes de yo coronarme ocha antes de hacer magdaiú a mí no me entregaron tantos santo de que si recibe el primero loco un guerrero goyares no yo entré al santo con adentro del cuarto de santo fue donde me entregaron a mí los guerreros los goyares gordón y toda la toda la ceremonia que se hace ahí en el cuarto de santo que ustedes los olorichas saben y los básicos santeros y las santeras viejas que me están escuchando saben entonces hoy en día un alejo viene a registrarse a la casa tiene que recibir monorula tiene que recibir holocum tiene que recibir coyares tiene que recibir un el guá tiene que recibir hasta los hasta los alejos recibiendo el dúa tiene que recibir orum tiene que recibir no sé qué cosa tiene que recibir un poder difá tiene que recibir un santo de ocha un oricha tiene que recibir tantas cosas entonces fíjate que yo he visto alejos yo he visto alejos no alborichas como es la palabra correcta decir personas que no están consagradas en la religión gastarse miles y miles y miles de dólares y no tienen todavía santo coronado no tienen todavía subanjan de la huelga de hecho yo digo pero qué cosa está pasando con la religión a la gente le gusta que le roben a la gente que le gusta le digo yo entiendo que usted no tenga todo el dinero junto para coronarse y bueno primero empiece con los guerreros con los collares como loco con su radiamiento hay personas que se tienen que regalar antes de hacerse santo eso yo lo entiendo pero que tú tengas una retrata de santo una retrata de prenda una retrata de poder edifar y una cantidad de miles de dólares gastado en la religión y no tenga tu agente la huelga coronado señor yo lo voy a decir algo no hay nada más grande en este mundo que tener su agente la huelga sobre dicha las patas y coronado no hay ceremonia más sublime más grande que te vaya a dar más salud que te vaya a dar más estabilidad que te va a dar más prosperidad que te va a dar más asentamiento y que te vaya a alinear más tu orí tu cabeza que tener tu agente la huelga sentado de tener tu agente la huelga coronado en tu leería en tu verdad no existe otra cosa más grande que eso no existe más nada más grande que eso olvídate si esperancejo fulano mengano ciclanejo que si un hocha que si un eso lavado un collar un poder difado bienes no existe ceremonia más grande en este mundo que te asienta en tu agente de la guardia usted tiene su chango a sesión a su chango usted dijo lengua hace lengua usted iba a ser que usted dice además hace más de usted y hao chum a su chum usted dijo para dar a eso para dar a no usted como mono con un fonsado brincando de casa en casa de rama en rama no aquí recibo un lengua que recibe un collar aquí recibe una mano rula que recibe un rayamiento aquí recibo una prenda que recibo un olocón aquí recibo un orgullo aquí recibo entonces eres hijo de los padrinos de las siete potencias africanas y al final del día no tiene ni su ángel de la huelga coronado no tiene ni su ángel de la huelga coronado alejo escúchenme para acá estamos en 2022 si esta religión si ustedes los religiosos que son los que están dejando que esta religión llegue hasta donde ha llegado siguen permitiendo que siguen dejándose de llevar por esas personas que lo están descarrilando y lo están mal informando y lo están llevando al precipicio y al abismo donde los están llevando esto de aquí al 2030 2040 bueno no estoy tan viejo que tengo 35 años nada más de aquí a cuando yo tenga 70 80 años yo voy a ver cómo está esto si usted si usted se ha gastado miles de dólares en la religión para de gastarse tanto dinero y hagas el santo reúne dinero y hagas el santo no reciba más cosas con más nadie ni más santo ni más de eso si usted tiene que rayar rayese si usted tiene que recibir su juego de collares recibelo eso eso es pero no cada para eso están los esboces cada vez que usted tiene un problema usted no tiene que recibir un santo para que el santo le resuelva un problema especialmente si usted no tiene santo de hecho cada vez que usted tiene una problemática en su vida usted no usted no tiene que recibir un poder de fa usted no tiene que jurarse en oro para resolver un problema usted no no tiene que recibir nada de nada para eso están los esboces y lo que sucede en estos días es que no hay padrinos preparados los padrinos en estos días las madrinas en estos días no le gustan documentarse no le gustan leer y no le gusta prepararse no les gusta prepararse entonces cuando es un alejo a la casa todo lo quiere resolver con dando santo dando poderes y fa dando prendas dando muertos dando esto dando a mí me llaman los alejos llevo a la casa de los alejos y los alejos tienen más santo que yo los alejos tienen más santo que reina que tienen 20 años de santo los alejos tienen más santo que mi madrina que tiene 30 años de santo lo que tienen son y lo que tienen marina son 12 13 14 15 santos recibidos los de fundamento con los que nació y 5 6 o 7 entonces esto va para todos los religiosos para todos los alejos miren no hay nada más grande que tu boricha las bator y si este no te vende nadie te puede comprar mientras que esto no te venda mira mi agayú mi agen de la guarda el agayú ese es el caballo el caballo para mí porque es mi agen de la guarda si usted tiene hecho el el guapo usted el caballo es el guapo si usted tiene hecho algún para usted el caballo es algún si usted tiene hecho de maya pues usted la barba de maya pero para mí a mí me pueden hacer que mientras que este no me venda por gusto por gustavo por gustavito así que se lo digo alante del elefante de piel este lleno de dientes de conmigo a manfil alejos religiosos que no tienen santo coronado que no tienen santo asentado que no tienen su oricha las batorizos que es un ángel de la guarda asentado que no lo tienen hecho que no lo tienen coronado pongan una soperita en mis tiempos en los tiempos de antes digo yo no tengo 30 ni 40 no pero todavía en mis tiempos se hacían las cosas más o menos la religión estaba un poquito mejorcita hace 13 años esto estaba un poquito mejorcita los padrinos te decían hijo ponga una sopera blanca de lantos bacalá perdón ponga una compra coja una sopera blanca o patalá y póngale su peine blanco sus pescados un día maestro estaba eso navaja dijera que eso te lo prepara un mayor y eso vamos a ponerle un derechito adentro y eso viva al lado de mi ángel de la guarda otros lo ponen a vivir al lado patalá y ahí usted va a ir reuniendo su dinerito reuniendo su dinerito, reuniendo dinerito, reuniendo dinerito, reuniendo dinerito lo que el dinero que tú metes ahí tú no lo puedes sacar porque yo he visto grandes repercusiones y grandes consecuencias de personas que han estado metiendo dinero meten dinero ahí y después lo sacan caen preso, se enferman, pierdenla en fin dinero que se introduce en esa sopera blanca no se puede sacar porque eso es espiritualidad y adentro de eso vive una divinidad y yo veo que damas y caballeros ni fu ni fa a ellos lo mejor que usted pueda hacer en esta vida escuchenme a mí que yo no los voy a decir mentiras lo mejor que una persona, el mejor paso que una persona puede tomar en esta vida es coronarse su ori chalabatorí asentarse su ángel de la guarda, coronarse su ángel de la guarda, iniciarse en la regla de ocha no hay ceremonia más grande que Ozunlerí y Fifi Okan la verdadera ceremonia que te alinea tu ori que se hace en la cabeza es coronarte tu santo, coronarte tu ángel de la guarda, asentarte el asentamiento, el Yoko Bocha, el Leriko Agua que es asentarte tu ángel de la guarda, ok, bendiciones y la guarda, así que eso, claro, que mi regla de la guarda, ¿por qué? La guarda, ¿qué? Sí, 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 sí.